Santiago 4.8 declara acercados a Dios y él se acercará a vosotros. Vivimos la vida como si fuera eterna, pero en realidad es tremendamente breve. Entre la infancia y la vejez apenas hay un suspiro. Cuando repaso la historia de mi vida me doy cuenta que lo verdaderamente trascendente se pierde entre las vanidades de la existencia. La rapidez de la vida nos impulsa a vivir de forma destructiva, sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. Pero la vida es un tesoro de valor incalculable. Cada momento doloroso de la vida es una extraordinaria oportunidad para aprender valiosas lecciones. Cada error que cometemos es una oportunidad para corregir el camino. Cada fracaso es una oportunidad para encontrar nuevas fuerzas. En las victorias encontramos la alegría, pero en las derrotas la reflexión. En cualquier caso, Dios siempre está a nuestro lado, pero lo percibimos tan cerca o tan lejos como decidamos sentirlo. Si queremos ser amigos de Dios, debemos cultivar su amistad. Si deseamos un vínculo estrecho con Dios, necesitamos aprender a comunicarle nuestros sentimientos con sinceridad. Necesitamos confiar en Él cuando le pedimos que intervenga. Necesitamos aprender e interesarnos por las cosas que le interesan a Él. El primer ladrillo para edificar una amistad profunda con Dios es la sinceridad. Dios no espera de nosotros que seamos perfectos, espera que seamos sinceros. Necesitamos comunicarle lo que sentimos en realidad. Las grandes oportunidades para amistarnos con Dios se encuentran en actos tan sencillos como decir la verdad siempre, ser generosos y animar a los demás. Dios desea que crezcamos en inteligencia y en carácter. Cuando crecemos, las decisiones que tomamos son cada vez mejores. Ya no decimos si algo es bueno o malo y decidimos en consecuencia, sino que decidimos entre lo valioso y lo excelente, entre lo excelente y lo supremo. Cuanto más crecemos, mejores decisiones tomamos. Si ha de suceder algo en nuestra vida, es preferible que estemos en amistad con Dios. Él nos enseña a mirar lo que nos falta y nos provee de lo necesario para conseguirlo. Cuando entramos en amistad con Dios, encontramos la paz con nosotros mismos. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, tenemos la mejor familia, los mejores hijos, los mejores amigos, el mejor trabajo, las mejores oportunidades. Atraemos a nuestra vida la fuerza de la que estamos llenos. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.